Este sector productivo sigue creciendo en la provincia de Chubut. Hoy con la nueva novedad de que la cooperativa de cereceros de Gaiman, del Virch, del Valle Inferio del Río Chubut, ha sido la empresa que mayor cantidad de cerezas ha exportado desde Argentina. Recordemos que fueron 1.300 toneladas que exportó la cooperativa. El sector cerecero se está consolidando como la quinta economía en importancia en materia de exportaciones en la provincia. Claramente, la marca Patagonia tiene un valor intangible asociado que es incalculable, no tiene precio. Todo lo que se produce en Patagonia tiene valores añadidos, como lo orgánico, lo sustentable, lo natural, lo salvaje, y esos valores son conceptos que se consumen mucho a nivel mundial. La Patagonia vende por sí sola. Hay un potencial enorme en la provincia para lograr ir creciendo de generación de alimentos e ir abasteciendo esta demanda creciente a nivel mundial de alimentos orgánicos sustentables. Un sector que también viene creciendo muchísimo en Chubut, que es el sector vitivinícola, con alrededor de 70 hectáreas ya plantadas de... perdón, 133 hectáreas ya plantadas de viñedos. Hoy ya Chubut es una provincia vitivinícola, es considerada como tal, es una de las 18 provincias vitivinícolas de nuestro país. Y esto se ha logrado, porque hay que decir todo, gracias a una política de Estado que viene desde hace muchos años y todos los gobiernos la han tomado como prioridad. La verdad que es muy rica nuestra provincia y tenemos que nosotros ser lo suficientemente inteligentes como para poder explotar, en el buen sentido de la palabra, esa riqueza y que se termine traduciendo en mejores condiciones de vida para todos nuestros hermanos chubutenses y todos aquellos que quieran venir a trabajar y a hacer grande esta provincia.